Bienvenido a DN Deportes. Hernán Barcos es argentino que juega como delantero en Alianza Lima. Es apodado el pirata y es bien conocido por su habilidad para rematar, técnica y fuerza. En una entrevista para el programa de televisión Mande Quien Mande, la Carlota visitó la casa de Hernán Barcos. ¿A qué no te casas? Te amo mucho de acuerdo. Inteligente, inteligente. ¿Hasta que la muerte lo separe? Sí, sí. ¿O hasta que un ambay? Aunque no. La popular Carlota fue directa con una pregunta hacia el pirata sobre la posibilidad de jugar por universitario de deportes. El argentino ante esta interrogante, el artillero respondió de forma tajante. No, jamás, por respeto a Alianza Lima y el cariño y el amor que me tienen. ¿Jugador de universitario de deportes? No. ¿Nunca? Por respeto a Alianza y el cariño y el amor que uno tiene, no. ¿Jugador de universitario de deportes? No. ¿Nunca? Por respeto a Alianza y el cariño y el amor que uno tiene, no. Solo de jugar ¡Nunca! ¡No! ¡Nunca! ¡Gracias!